Ya la gente está loca, pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos contigo ya tengo unos planes Menso el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tú quitas Sabes, detrás de ella hay unos polas, pero ninguno conmigo sale Mátale, te voy a decir y viste, yo te lo dije, pero por ahora Por ahora me tienes mirando, aquí en la mía maquinando imaginando Que si se da lo que yo estoy pensando, puede ser que yo nunca me equivoque Tú no me conoces, pero yo te conocía Pa' ti yo tengo una mujer, suelta la sangría Sé que no tienes dueño, pero hoy tú vas el mío Si quieres quédate esta noche, aunque te vaya el día Mírala bien, bailando solita hasta que me acerque y me ponga de frente Yeah, sé que todo el mundo me vio y no me importa la gente Y es que tú no sabes que en ti yo me pide Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Menso el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tú quitas Sabes, detrás de ella hay unos pales, pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir, viste, yo te lo dije, pero por ahora Imagínate que manda en el jacuzzi Se me pone honey con el tusi Su cusi tiene que estar bien juicy DJ, todavía no me cambia la music Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Te tengo seca y me desespero Haciendo celebrito, firmando un casero Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loco porque coja el anzuelo Que su cuerpo me lo voy a comer entero Ya la gente está loca, pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que en ti yo me pide Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Menso el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tú quitas Sabes, detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir, viste, yo te lo dije Pero por ahora, yeah, yeah, yeah Alex Rose Alex Rose, el del Swaggy, el nuevo Roster JX, el ingeniero Hydra, Full Harmony Alex Gálgula, con los Sensei Alex Gálgula Duars Entertainment, dime lo que oye ahí Hydra Full Harmony Kim Chacera Thé good,很好 Adiós, las Z stars Traje, κ Más tarde te voy a encontrar Jx, el señor